Miren, estas imágenes que les presentaré a continuación podrían parecer la típica imagen del ajusticiamiento de delincuentes, pero no, se tratan de los hijos de la alcaldesa de Minontique, esto en Chiapas. Vean nada más lo que pasó. Los pobladores de Oxinam entraron a su casa presuntamente buscándola a ella, pero tanto ella con su marido lograron escapar, pero retuvieron a sus hijos. Los pobladores piden cinco millones de pesos, que es el dinero que supuestamente estaba destinado a las obras públicas en el lugar y que nunca llegó. A ver, ya la alcaldesa fue a pedir apoyo con el gobernador, vamos a ver qué pasa, pero ¿qué opinan? Algunos creen que hasta que los políticos no se sientan inseguros producto de sus fallas y que no puedan siquiera salir a un restaurante o la calle, esto de hacer política para gobernar y no para enriquecerse va a cambiar en el país. Otros dicen que es violatorio de la ley. Oye, bueno, para empezar, elijo qué culpa tiene. Uno. Primero, sí. Dos. Imagínate si todos hiciéramos justicia por nuestra propia mano. Bueno, o sea, de verdad, lo dije la vez pasada, esto se está convirtiendo en una selva, no podemos hacer esto. Sí, sí, sí. O sea, que lo que haya hecho, pues que lo cumpla ella. No, a ver, y aquí la falta de confianza de las autoridades. Totalmente. Es grave, es delicadísimo. Que ya la gente diga, más allá de esperar un proceso legal correcto, pues digan, ¿saben qué? No, nunca vamos a conseguir el dinero en caso de que se lo hayan robado, porque tampoco podemos asegurarlo. Porque a veces ellos son los últimos paganos, ¿no? Se la quedaron en la multa. Claro, no sabemos qué habrá pasado, pero el hecho de desconfiar en las autoridades, el, oye, pues, este, ¿a quién le digo? ¿A qué autoridad? ¿En dónde pongo mi demanda? Es un desastre esto. La verdad es que es un desastre y es el país en el que estamos viviendo. Que, ojo, es un foco que ojalá y sirva para los políticos, porque hay políticos que no los han dejado de estar en restaurantes o de repente salen y se ganan la rechifla de todos los demás. Vamos a ver, y volvemos a lo mismo, que gobernar un país o que ser autoridad en un país no sirva para enriquecerse, sirva para justamente hacer obra pública. Es que lo mismo ya es el caso, no lo sabemos, ¿no? Pero el hecho de que, caramba, desconfío de todo el mundo, entonces mejor los agarre y los secuestro. A ver qué sucede. No, esto obviamente es que en contra de la ley y seguramente va a haber paganos. Oigan, ahora les tengo otra nota que también tiene que ver con sociedad. ¿Usted qué haría? Vea, ocurrió en Tonalá, Jalisco. Una mujer permite que su perro Hoshky no solo atacara a otro perro, sino que no lo soltara hasta que se muriera. Los vecinos intentaron separar a los animales, pero ella no lo permitió. En el video incluso se escucha decir hasta que lo mate. Quien grabó declara que la mujer incluso lo amenazó para que borrara los videos. Obviamente ya fue levantada la demanda de la fiscalía y la autoridad ya está buscando a esta mujer. Volvemos a lo mismo. De verdad, hay que tener mucho cuidado con nuestras mascotas. Ojo, cualquier daño, ya sea en el patrimonio o en alguna persona o en algún otro animal o bien que haga nuestra mascota, hay responsabilidad del dueño y puede tener consecuencias gravísimas. Se me hace gravísimo lo que hizo esta mujer, desde luego. Y lo platicamos fuera del aire, Enrique. A ver, el instinto es el instinto. Y las mascotas, evidentemente, para empezar, por ejemplo, me lo decías, cuando son grandes, por ejemplo, pierden el olfato. Los Doberman, por ejemplo, los Doberman, en este caso, los veterinarios, que hay veces que cuando ellos son más grandes pueden perder el olfato y desconocen hasta el dueño. Y son perros que tienen una raza que es agresiva. Bueno, pueden tener enfermedades mentales, te pueden atacar. Preocupante, preocupante. No, pues una expresión más de violencia, ¿no? ¿Cuántas expresiones hay de violencia día con día? Y no debe de dejar de sorprendernos, ¿no? ¿Utilizar al perro para matar a otro? Oye, pero es un reflejo. ¿Qué demonios es esto? Es violencia por todas partes. Es un reflejo de cómo estamos como sociedad. Claro, ¿no? Y de que todos tenemos que cambiar esto. Oigan, vamos a pasar a otras noticias, las que tienen que ver con política y dinero. Algo bien raro aquí en este país. Pero miren, el INE presentó el anteproyecto con el presupuesto que el Instituto le solicitó a la Cámara de Diputados para la organización de las elecciones del 2024. Dicen que se trata de un presupuesto austero, pero estamos hablando de 23,557 millones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Por lo pronto le puedo decir que es 11% más que lo que solicitó el INE en 2018. Ojalá todo esto vaya en pro de la democracia que tanto nos ha costado construir, porque no queremos... Es más, ya tuvimos una época en donde teníamos un árbitro a modo. No queremos otro árbitro a modo si la población decide que se respete la decisión. A ver, yo tengo dos preguntas porque no sé de esto. ¡Ojo! A ver, uno. ¿El INE realmente es objetivo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿el dinero realmente se va a donde se tiene que ir? Debería de, porque estamos hablando que son las elecciones, son las personas que participan en el día de la votación, son todos los plumones, las mamparas, además los traslados en toda la República. Esperemos que así sea. Y lo que decimos, ¿no? ¿Cuánto se le ha criticado al INE que sí, sí es justo, pero cuando a mí me favorece, que no es justo cuando no me favorece? Hay que tener mucho cuidado. Digo, y el decir si esto es mucho o es poco es muy difícil de medirlo. Yo creo que la respuesta la vamos a encontrar cuando terminen estas elecciones y saber cómo funcionó el INE, ¿no? El valor de las cosas es muy relativo y es de acuerdo a su utilidad. Un aeropuerto es muy caro si no funciona. Claro. Si funciona, obviamente, y genera muchas cosas, vale la pena. Igual un tren maya y tantas cosas, ¿no? Yo creo que dependiendo de los resultados es donde podemos establecer un valor real de las cosas. Ya lo veremos, como bien dicen. A ver qué pasa. Y finalmente, oigan, a ver, ¿ustedes se han preguntado qué hay debajo de su casa? ¿Alguna vez se han preguntado de habrá un tesoro, habrá petróleo, dinosaurios? Pues se irrita, ¿no? Me imagino. ¿Sabes qué? Hay una familia muy amable porque los vecinos del departamento son a todos. ¿Qué debajo del edificio? Y es que se los cuento porque qué creen que pasó en Guadalajara. Imagínense nada más, un habitante de Guadalajara de repente descubre que hay una grieta debajo de su casa. Empieza a escarbar y resultó que no era una grieta. Él pensó en un principio que era un túnel y ya después empezaron a investigar y pensaron que era una red de túneles que conectaban casas con la calle. Se empezaron a viajar, dijeron, no, a lo mejor es el crimen organizado. Empezaron a llegar las autoridades, revisaron y, bueno, toda esa caverna que ustedes están viendo en la imagen, ¿saben qué? Fue producto de una fuga de agua mal atendida que llevaba años. No, no. Por eso es tan importante, uno, denunciar cuando hay una fuga, dos, verificar que se arregle correctamente porque el poder del agua es impresionante. No, no, no. Puedes caer. Sí, sí, sí. O te un sacadón. Y perdón, y la cantidad de agua, imagínate cuántos litros de agua se han desperdiciado ahí en un país en el que no tenemos agua como en muchos otros. Y eso que se te cae, como dice Paulina, que se caiga en la casa, ¿no? Es que esto del subsuelo y sobre todo de las tuberías del agua de veras se tiene que meter sí o sí tecnología ya para detectar las cosas a tiempo porque esto es un desastre. ¿Y a quién se le ocurriría revisar qué hay debajo de la casa? No, bueno, pero es que las autoridades tienen que revisar porque hay maneras de revisar si el agua va por buen caudal o no dentro de las tuberías. Claro, por supuesto. Así las noticias, ¿qué le parece? Participa con nosotros, sus opiniones son bien importantes en este espacio. Ahora queremos que nos ayuden, por favor. Solicitamos su ayuda para localizar a Brígido Darío en Islas Martínez. Tiene 29 años de edad, fue visto por última vez el 7 de agosto en la colonia Adolfo Ruiz Cortines en Ecatepec de Morelos. Cualquier información, llámenos 800-509-0927 800-509-0927 y también estamos pendientes a estos cinco jovencitos que se perdieron en Lagos de Moreno. Ya encontraron el automóvil, esperamos encontrarnos sanos y salvos porque queremos un México ya tranquilo. Vamos a estar bien, bien pendientes, Viqueo. Quique.